hola qué tal fenómeno de camino a las grandes ligas en este vídeo te voy a enseñar dos cositas que van a ayudar a que subas las millas y a que bajes el riesgo de lesiones y son súper sencillas pero que mucha gente la está descuidando así que para que no se me vayan las ideas de este vídeo me voy a poner esta toalla y que queden las neuronas concentradas vamos a hablar de dos variables que bajan tu rendimiento y puede producir lesiones o bajar las millas y se presentan justo cuando queremos hacer este movimiento o este movimiento trataré de hacer el vídeo sencillo preciso y al grano acompáñame fenómeno en este vídeo que pertenece al curso sobre lanzadores que te voy a dejar la lista de reproducción por aquí más adelante en el vídeo atención al lado derecho de tu pantalla cuando quieres hacer este movimiento necesitas tener buena amplitud de tu pecho y de tus pectorales porque esto va a garantizar que no solamente el brazo pueda ir hacia atrás sino que también pueda rotar el rotador no va a tener un pectoral gigantesco que lo limite por otro lado cuando quiero hacer la extensión de mi brazo al frente no tengo los músculos de la espalda jalándome hacia atrás que no me dejan hacer la terminación del movimiento ahora busquemos en este ejemplo que tienes que hacer sencillo voy a ponerme en pantalla completa porque la idea es que si tú te pegas en la pared y subes tus manos deberían estar pegados tus brazos y tu antebrazo y todo en la pared si para este derechito y pega tus brazos hacia arriba yo aquí no estoy pegando quizás no se nota pero tengo desodorante si tengo veo aquí porque tengo la cámara pero no estoy tan peludo tampoco no lo que afecta me la hacha y la papá bien qué va a pasar si tú te acuestas en el piso te pegan la pared y tú haces esto y no puedes pegar tu brazo hay unas limitaciones en tu hombro que no están en el hombro precisamente sino en otros grupos musculares y por ejemplo uno de ellos es el pectoral el pectoral si no tiene esa capacidad de movimiento porque como querías irte de playa mostrar tus pectorales sin camisa estar ahí tú sabes como dicen los puertorriqueños con el corillo en la playa te pusiste a hacer pectorales te mataste el pecho no estiraste no lo aflojaste y ahora tienes como consecuencia que este movimiento no lo puedes hacer no te preocupes que te traigo el problema pero también la solución una solución es estirar y todo el mundo lo hace correcto la otra solución es buscarte una pelota aquí tenemos este fenómeno con barba de cabra barba de chivo si si me escuchará a lo mejor ser yo a lo mejor no pero no te voy a decir quién es él pero es el tipo es un cráneo en biomecánica y con una pelotica justo en este punto y en este punto aquí en este punto bien ay yo no te estaba mostrando nada perdón perdón debo decirte que este es el pectoral y que no como que grabo otra vez este vídeo de nuevo o no 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 lo voy a grabar de nuevo así te vas a quedar tenemos el pectoral pectoral acá si tú pones la pelota justo acá y este es el fenómeno que le está diciendo que tiene bigote cabra bigote chiva aquí está la pelota que se llama pelota de lacrosse o una pelota de goma que tengas en tu casa este es el ejercicio que tú estás haciendo con barro con mancuerna que te estás matando el pectoral para ponerlo bien definido bien tallado y que te está limitando en este movimiento entonces recomiendo que hagas de uno a dos minutos si en series de uno o dos minutos ahí de dejar el brazo fijo puedes tener el brazo en reposo o el brazo en estiramiento si si tienes brazo en estiramiento pues colocas la pelota ahí en todo este hueco acá que te vas a sentir y ahí te quedas relajado puede ser acostado en el piso como está él o contra una pared pones la pelota contra el marco de una puerta en una pared que tengas espacio para pintar ahí cierras tus ojos respira gotas relajas porque a veces eso duele si está muy apretado sobre y libera no solamente tu brazo de lanzar libera ambos ambos hombros de lanzar porque te va a permitir estar mucho más cómodo inclusive si tú eres jugador para batear y bateas y terminas sin una mano eso te va a ayudar pues bien te vas a ver el vídeo nuevamente la parte donde vamos con la diapositiva y luego vas a ver esto ok tomarle un screen de pantalla a esto y mientras yo estoy hablando en la parte donde nos muestras la diapositiva te quedas viendo y vas entendiendo lo que estoy diciendo vamos a la limitante número 2 de tu lanzamiento tenemos este músculo gigantesco que se llama dorsal ancho y si este músculo está apretado como decimos criollamente me va a jalar esta articulación hacia atrás me va a dejar irme al frente entonces qué va a hacer no me permite esta extensión que ustedes ven acá y uno de los ejercicios que hace eso es ojo 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 no estoy diciendo que hacer pecho es malo que hacer espalda es malo estoy diciendo que si no retomas la longitud original de tu musculatura si no cuidas la movilidad puedes tener estas dos limitaciones que se traducen en aumento de riesgo de lesiones y en posible disminución de tus millas aumentando el estrés sobre tu codo aumentando el estrés sobre tu hombro y por lo tanto acercándote a un escenario de lesiones ojo con esto que voy a hacer yo sencillo colocar una pelota que no esté completamente inflada que no sea tan dura porque esto también va a doler si está apretado y te masajeas toda esta área de acá te masajeas toda esta área de acá igualmente lo mantienes por un minuto un minuto y medio dos minutos hace una serie un par de series y te vas a dar cuenta del alivio que se siente cuando tu brazo tenga la capacidad de moverlo a todos lados porque muchos problemas del hombro no empiezan en el hombro empiezan en otras partes del cuerpo como estas dos que te estoy mencionando dorsal ancho borramos todo pectoral mantén tu hombro sano liberando este par de grupo muscular y mente que tú tienes no uno apretado sino que tienes los dos apretados la limitación es mayor entonces señores cuiden sus brazos cuiden sus millas reduzcan las probabilidades de lesiones sigan con este canal de youtube de camino a las grandes ligas que te trae en serie los vídeos relacionados al pitcher al lanzador compártelo suscríbete a la campanita y nos vemos fenómeno en el siguiente vídeo ya yo me quito esto porque las ideas se pueden ir ya lo que tiene que decir lo dije y tan es así que la próxima diapositiva que yo tengo acá está en blanco no hay más nada que decir solo que te vaya bien disfruta mucho y nos vemos en el próximo vídeo